El pasado 6 de febrero, un voraz incendio redujo a cenizas la casa de Pablo Simón Esquivel Guerra, de 73 años, y Meslinda Castellano Castillo, de 60 años. Una pareja de ancianos residente en la vereda Arroyón Arriba, del corregimiento Campo Bello, en Planeta Rica. Las llamas provocadas por un cortocircuito los dejaron prácticamente en la calle, se les quemó todo lo que tenían. La magnitud de la calamidad conmovió fibras y la gobernación de Córdoba, Secretaría del Interior, con apoyo de la Policía y la Brigada 11 del Ejército, emprendieron acciones para reconstruir la vivienda de los abuelitos afectados. Pasaron del dicho al hecho y este martes, soldados de la Brigada 11 del Ejército y de la Policía empezaron a llevar los primeros materiales para reconstruir la casa de la pareja. La Unión Hace la Fuerza y la Alcaldía de Planeta Rica se comprometió con recursos para el mismo objetivo y se espera que en los próximos días se haga el desembolso y prontamente devolverle a esta pareja de abuelos un nuevo hogar.